Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más y después de tanto tiempo al canal de Jungle Cryptos Muchachos, en el video del día de hoy vamos a traer Insert Stones Que es una página web donde vamos a traer distintos juegos que son totalmente gratis Y va a haber algunos prize pools donde podemos participar por recompensas Tanto garantizadas como con un poquito de suerte Así que bueno, les voy a mostrar un poquito lo que deberíamos de hacer en el caso de querer asegurarnos lo máximo de recompensas Y un poquito mostrarles también como funciona la página en si Y bueno, que vean que está disponible para todo todo el mundo y obviamente totalmente gratis también Así que buenísimo eso Vamos directamente con el video del día de hoy Y bueno, decirles también que mi idea es que por lo menos tengamos un videito a la semana Sé que todavía no voy a poder retomar por cuestiones personales el tema del canal al 100% Pero un videito a la semana queremos largar por lo menos Así que bueno, estén atentos al canal porque se vienen varias cositas Vamos con el video del día de hoy Bueno gente, antes que nada Lo primero que les quiero decir es que crearse una cuenta es totalmente gratis y totalmente simple En menos de un minuto la tenés hecha, ¿ok? Te puedes lograr incluso con cuenta de Google, con Steam, con Metamask, con todas las disponibilidades que tiene la página Porque la verdad es que tiene bastante disposición a que sea todo simple y todo rápido, ¿ok? Después dentro de lo que es nuestro perfil vamos a poder ver el balance Y también va a haber un código de referido para los que lo quieran utilizar, ¿ok? Yo también de paso te dejo el código de referido en la descripción No logré averiguar qué dan Pero bueno, hay un código de referido y ya saben que para este tipo de páginas Para todos los proyectos en realidad siempre sirve el código de referido En el caso de que quieras compartirlo con tu comunidad o el que sea, ¿ok? En mi caso, si querés apoyar el canal te lo dejo en la descripción, ¿ok? Bueno, lo importante, vamos a lo importante Vamos a ver que si nosotros primero le damos una vueltita a la página Hay distintos aspectos a tener en cuenta Lo primero es que es una página totalmente de juegos, ¿ok? Va a haber distintos juegos dentro de la página Y no todos los, bueno, los juegos van a ser siempre los que tengan el price pool más alto, ¿ok? Va a haber algunos juegos que por ahí va a ir variando lo que es el price pool Fíjense esto, gracias campanita que va cambiando los juegos Porque acá te van mostrando distintos juegos Y fíjense que el price pool ahora sale en dólares Pero antes salían Shiji, que es la moneda de la plataforma, ¿ok? Los tokens de Shiji son los tokens de la plataforma Y van a ver que los price pools cambian para todos los juegos Y el contador que dice es cuando se va a repartir, ¿ok? Cuando termina, bueno, la competición de ese juego, ¿ok? Una vez termina, obviamente se empiezan otras competiciones Otros price pools y demás Y obviamente esto se reparte, ¿ok? De manera que haya premio para los tops Como obviamente, ¿bien? Los que mejor puntaje hacen Del 1 al 15, si no me equivoco Se reparte en price pool, ¿ok? Y después lo podemos ver todo esto Pero después hay eso ¿Cómo lo vamos a dividir, ok? Eso va a ocupar el 30% del price pool ¿Bien? El 30% del price pool se va a dividir entre el 1 al 15 Y luego el 70% restante Se va a dividir aleatoriamente Para todos los que hayan participado Dentro del juego O sea, por lo menos hayan jugado un par de veces Para aparecer, bueno, en la leaderboard O bueno, por ahí, ¿ok? Por eso hay que tener en cuenta Que ahora vamos a entrar a un juego, ¿ok? Vamos a ver de paso el leaderboard Y ver cómo se juega también Así que bueno, vamos directamente al juego A los juegos que hay, ¿ok? También decirte que hay otras tres pestañas Una es el marketplace Ya saben que por ejemplo en el CSGO, ¿ok? Es un juego que tiene el market muy grande Y que es muy interesante Acá también pueden comprarse cosas Como cuchillos, bueno, coleccionables y demás Bueno, del típico marketplace de la vida, ¿ok? Así que lo van a poder adquirir también ahí Después en communities van a ver que son Directamente comunidades de algunos youtubers O demás que están trabajando con la plataforma Y por ahí hacen eventos dentro de la plataforma, ¿ok? Y en tournaments Que esto sí está muy bien Está muy bien también Van a poder entrar a torneos Ya sean gratis o ya sean con entrada Por ahí para los mejores Capazán hacer algún torneo entre los tops Y bueno, ponen un premio bueno, ¿ok? Y pueden entrar Pero a la vez también pueden crear torneos, ¿ok? Para crear torneos con tus amigos O lo que sea Con tu escuela Es que quieras Pueden crear torneos del juego que quieran Y directamente ustedes ahí Van a poder competir por un premio Que ustedes mismos pongan, ¿ok? Bueno, ahora sí Acá estamos en la página de los juegos, ¿ok? Vamos a entrar a Road to Moon Que tiene el price pool más alto Fíjense que son 200 dólares de price pool Que se reparten en 13 horas, ¿ok? Así que vamos a Yo igual Esto de repartirse No sé si es así O sea, capaz termina en las 13 horas Y dentro de 24 horas más se reparte Pero bueno Más que nada para que lo sepan, ¿ok? Acá tienen el contador De todas las horas de todos los juegos, ¿ok? Fíjense que va cambiando Bueno, esto está bueno Para que no sea siempre Un tal día Se reparte todo Y nos quedamos en cero, ¿no? Esto es mejorcito Para que siempre haya algo Que jugar en el momento, ¿ok? Este es el price pool Obviamente mis earnings Dicen cero todavía Además Tengan en cuenta que yo No tengo suerte Así que Tampoco creo que me toque A menos que Y yo soy malísimo Jugando los juegos Así que bueno Pero para que entendamos, ¿ok? También acá te Bueno El price pool Te dicen que es de un sponsor, ¿ok? Eso está muy bueno Tener en cuenta Porque es una manera En la que se mantiene La plataforma Mientras más jugadores haya ¿Ok? Uy, espera Ah, no No empezó Algo que quiero explicar ¿Cómo se mantiene Este tipo de páginas, ¿ok? Lo que pasa es que ahora mismo Hay sponsors que Obviamente financian Algunos, bueno Algunos price pools, ¿ok? Pozos Un price pool es pozo, ¿ok? Premios en pozo, ¿bien? Mientras más gente Y más actividad Tenga la página Y más movimiento De jugadores haya Obviamente esos price pools Van a ser más grandes, ¿ok? No es lo mismo Una página que tiene Un movimiento De 10.000 usuarios al día Que una página Que tiene un millón De usuarios al día El price pool Que te puede llegar A costar Ponerlo Va a ser mucho más grande En el caso de la página Que tiene un millón De usuarios activos al día, ¿ok? Por lo que Las recompensas También se venían Un poco más grandes, ¿bien? Así que bueno Eso para que un poco Entendan que A lo que es futuro Pueden ir aumentando Estos price pools, ¿bien? Les voy a mostrar rápidamente Cómo es el juego Porque si no Nos vamos a quedar Un poco cortos Además este audio Está súper alto Me imagino Así que le voy a bajar Bueno, acá también Te pone el price pool El top 10 de jugadores Igualmente se reparte Hasta la 15 Si no me equivoco Ahora vamos a ir a ver La leaderboard Acá te dice Que no tenés que apagar FI para entrar Y que bueno Le vamos a dar start Y vamos a hacer Lo máximo posible Les voy a mostrar rápidamente Cómo es este Y después les voy a mostrar Uno que me gusta A mí también Que es de tanques Y ese es multijugador Así que por ahí Está interesante Pero Me fui para adelante Bueno, el típico W ASW Perdón W ASDS Dios mío Ya no sé ni hablar Gente Bueno, con el Uy Pero resulta que Siempre soy malísimo Así que bueno Vamos a jugar una más Porque no esperaba Que me iba a morir Tan rápido Entonces Mientras jugaba Les iba a explicar algo Hay otros juegos Que son tipo Multijugador también Lo cual me gusta Bueno, también es ese Goat Por ahí todavía Si no vi mal Entonces A mí me gustaría Poder mostrarles Uno que es de tanques También Que es de multijugador Pero lo que tienen que entender Es un poco el tema De que Acá en esta página No se premia solamente A los jugadores top Sino que Obviamente Ah bueno Si usan Si usan La flecha La flecha Para atrás Van a ver Que pueden frenar Un cachetito Para ir más dentro Pero bueno No puedo jugar Mientras hablo Por eso Perdí en la lea Porque estoy hablando Pero bueno No importa Vamos a ir a la leaderboard Van a ver Que lo importante Es jugar directamente Poner un score Bueno Obviamente ir a luchar Por el top Pero ya teniendo Un score Por lo menos Nos aseguramos De que en el sorteo Ok Porque ahora les voy a mostrar Que una parte De la leaderboard Se gana por sorteo Ok Capaz nos puede tocar 0,1 dólar 2 dólares 3 dólares Que se yo Nos puede tocar Algún tipo de premio Ok Para ir acumulando Y ya un premio Es un premio Bien Para que vean acá Te va a mostrar La leaderboard Ok Y ya después Vos directamente Acá podes entrar Al current price pool Ok Y fijarte Como se reparte Van a ver Que del premio Le queda un 2,86% Al top 1 Va bajando así Hasta el 20 Ok Hasta el top 20 De este juego Va a recibir un premio Asegurado Y después 300 jugadores Random Únicos Ok No te puede tocar Dos veces el premio Va a recibir Un 0.23% Del premio Ok Cada uno de ellos Para 300 jugadores Más Ok Así que nos aseguramos El hecho de Poder aceptar Estar en el sorteo Fíjense que si nosotros Vamos a la página Bueno Hasta que página habrá Hasta la página 34 35 36 Hay 351 Jugadores Actualmente Ok Al top 20 Se les reparte Premio Y después A 300 jugadores Más Se les reparte Premio O sea Va a haber Solamente 32 personas Porque ahora Después voy a aparecer En el Little World Show Va a haber Solamente 32 personas Que se van a quedar Sin ningún tipo De premio ¿Me entienden? Lo que voy Que por eso es Bastante simple De conseguir un premio Ok Voy a ir para acá Porque parado Hay gente acá Que consiguen Muy pocos puntos ¿No? Claro 32 31 A ver Si yo debo De tener Mi máximo Por acá A ver Si yo ya aparezco Ok En el Yo hice 40 y pico Quiero ver Si ya aparezco En la leaderboard Porque esto Yo sé que Por ahí Se actualiza Cada tanto Y va a ser Una pregunta Que van a hacerla Muchos Ustedes Ok Bien No No aparezco Todavía Fíjense No se preocupen Si no aparecen En la leaderboard Por ahí Se va a actualizar Cada tanto Recuerden que por ahí Cada 24 horas Se actualizará La leaderboard Para que la tengan en cuenta Y no se estén preocupando Y si no Y si tienen dudas Van y hablan al discord Que por cierto Acá te sale el discord ¿Ves? Y podés hablar directamente Así que bueno Si tienen alguna duda También la pueden Consultar ahí en el discord Otro juego Que me gustaría mostrarles Rápidamente Para antes de que Bueno Ya finalicemos Con la onda del video Porque la verdad Que es bastante simple Ok Poder entrar Jugar Ganar algún premio Y después Vamos a withdraw Ok Así que les voy a mostrar Ahora en un ratito Cómo se hace acá Directamente Con la página Para retirar Ok Vamos a ir igualmente Ahora a ver el juego Que les digo De los tanques Vamos a buscar Bot Creo que era Botroyal Acá era Bueno Bot Este también tiene un price Por lo que hay de 40 dólares Pero es un poquito más difícil Porque este es multijugador Ok El otro es Jugar por solo Así que bueno Tiene un poco más de simpleza Ok Vamos a entrar en este Y les voy a mostrar un poquito Ustedes la primera vez Que entran al juego este Les va igualmente salir un tutorial Ok De cómo andar Así rapidito Con el tanque Así que no se preocupen Pero bueno Yo ahora no voy a estar en el tutorial Yo voy a jugar de una Así que les muestro rápido Bueno Como ven Es un juego Un poquito más completo Acá tenemos para jugar en el squad Acá tenemos para jugar en un custom Y bueno Yo voy a jugarme un solo Un solo queue Como de LOL Así que bueno Vamos a darle Muy bien Acá estamos directamente Eh Uy Le voy a Ay ay No me he dejado subir Bueno Ahora si Va a empezar el juego En 44 segundos Pero para que vayan viendo Ok El juego trata de lo siguiente Yo puedo disparar Acá con el tanque También puedo directamente Golpear hacia abajo Y van a ver que el tanque Salta Si la manera de saltar En este juego Es dispararme hacia abajo Yo me disparo Y me agarro directamente De la próxima Que haya Una estrategia sería Por ejemplo Disparar acá Y Uy Ay no pude esquivarle Mirá No se lo pude esquivar Ahí si se lo esquive Muy bien No llegué con la cadencia De tiro Bueno Y obviamente Tengo que matar A los demás Bueno Vamos a tratar de Dispararle a este Ok Para moverse Es AD Que eso también Por ahí me Nada Se confunde Porque no No aprieto la W Uy Ok Ahí está Le pegué Muy bien Muy bien Estamos Vamos para jugar Bueno acá Literalmente es como el Fortnite Cuando te tiré al tanque Esperá Vamos a poner el ambiente Y le vamos a tirar ahora Un ratito Uff Te ha picado El ambiente Ah no puedo ir para ahí Bueno voy a Tirarme Para acá Uff Bien No sé que hará eso Es que es una poción Ay que malo que soy Ok es una poción No sé que hará Sinceramente Tuk tuk 9 tanks remaining 8 tanks Ok Acá te dice La flechita Para donde hay un tanque Así que yo voy para allá Creo que voy a dejar Que se cargue Igual esto Vamos a tratar de usarlo Ah es una poción de veneno Pareciera O no sé que era Si es veneno Miren Miren Encerrado lo dejé Se va a envenenar Solito Ah pensé que lo iba a poder dejar Uh cierto Me olvidé Me olvidé Que se hace Como un No Me maté Ah Ay Uh Que buenos Hay gente Que buenos Gente Es muy buena Si porque Se empieza El agua Como para subir Tuk Me quiere subir Ahí arriba Muy bien Acá está Uno Bandoleiro Uy la pelota de plaza Esa que hace Bueno no sé que hace La pelota de plaza Bueno lo voy a agarrar Oh Ok ok Es bastante difícil Es más difícil De lo que pueden llegar A pensar Ok Me voy a tratar De subir arriba No más Para esquivarlo No voy a tratar De agarrar nada Porque yo soy bastante malo Así que Uff ¿Y esto? Se comió la mina Muy bien Muy bien Si amigo No había ganado Todavía yo Vamos Ganamos No lo puedo querer Yo les juro Que soy buenísimo Amigo soy buenísimo Bueno gente Ya saben El que se llama El Premier Tank Lo dio Claramente Bueno acá te dan 25 trofeos Y en el leaderboard Igual aparece como Con 400 El muchacho que está Así que Dudo mucho Alcanzarlo Pero Ganamos la primera Estamos muy bien Gente Estamos en nuestro Mejor momento Bueno gente Y por último Vamos a ir directamente Al balance Vamos a cuenta Al balance Y les voy a mostrar Un poquito Como se haría el retiro Ok Acá te van a aparecer Todo lo que tengas ganado Y lo que vas a poder Retirar en cada token Porque vos podés Llegar a Nerdog USDC Va a depender Un poco Del juego Que estén promoviendo En ese momento Y la moneda En la que estén pagando Ok También vos podés Depositar ISRM Que son los juegos De los tokens Ok Perdón Los tokens De los juegos Y lo dije A través Y después Lo que es Este El GG Que les había dicho Yo Que es La cantidad De tokens De la plataforma En sí Ok Que acá me pone Amount 720 Bien Pero bueno gente Acá directamente Si quieren agarrar USDC Por ejemplo Y darle a Withdraw Van a ver Que lo van a poder Retirar Por directamente Polygon Solana O Ethereum Bien Para que entiendan Un poquito Las webs Los métodos Que tiene la web Para retirar Ok Así que bueno gente No hay mucho más Directamente Les deseo que tengan Mucha suerte En sus partidas En sus juegos Y obviamente Que se saquen Los prize pools Y si se sacan Los prize pools Acá estoy Para que me inviten Una birrita Cuando puedan Así que nada gente Nos vemos directamente En el siguiente video Chau